Entre brumas fue gracias al señor Ernesto Alonso que me dio la oportunidad de trabajar como actriz. Trabajé con María Douglas teniendo yo un primer año en la escuela y luego pues haciendo teatro, radionovelas, que me encantó hacer radionovelas. Tuve la oportunidad de irme a Europa. Según yo me iba por cuatro meses y me quedé casi nueve años, pero fueron años de madurez. Estuve en Japón, contratada para hacer conciertos porque también Dios me dio la oportunidad de cantar. Luego después hice El Hombre de la Mancha, otra comedia musical con Enrique Álvarez. Antes muchos actuaban pero no cantaban y cantaban pero no bailaban. Los felicito muchísimo a la juventud que se prepara, que estudia, que sabe respetar esta carrera y sabe lo que significa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!